Música Apenas estamos arrancando, apenas estamos iniciando Ahí va Vamos a bailar Como dicen Música Imaști o rą A vano ișed mi gerti o tolge O je tu na leto Sise jor Ljubișești mnogo Čuvaj svoje telo U polaš mi Tocu I ziču Tocu U polaš mi Šeli Tvoj redan raz Sa mela Moga ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Salto dos, no me acordes Ustedes son las Sí, señor Como dice Salto dos, no me acordes Ustedes son las No me acordes Salto dos, no me acordes Uprachas, sanas Uprachas, sanas Uprachas, sanas Uprachas, sanas Daniel Aguilar, es sonido spider